¿Qué es el fratricidio inaugural? La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo y Abel ofreció los primogénitos de su ganado. Según parece, Yahvé miró con ojos más propicios a Abel y su sacrificio. Dios, en verdad, tenía una buena razón para eso, porque parece que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, y Caín, en cambio, se había notado con unas pocas semillas no muy buenas. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín agarró un palo y mató a Abel. Muy bien. Algunos dicen, en verdad, que la disputa se produjo por la división de la tierra. Se habían adjudicado todos los suelos a Caín y todas las bestias a Abel, y ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Pero, tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando, le dijo a Abel que sacara a sus bestias de su tierra. Sacame esas bestias de mi tierra, dijo. Cuando Abel contestó que no perjudicarían tales bestias la labranza, Caín se indignó, tomó un palo y lo mató. Pero otros afirman que Caín dijo, en tono poco razonable, que Abel no podía pisar el suelo, pues Dios se lo había asignado a él. Le indicó, entonces, que se elevara en el aire y permaneciera allí. Abel respondió que Caín se desnudara, pues sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. La historia termina del mismo modo, Caín mata a su hermano de un palazo. Hay otra versión que quedó fuera de las escrituras, en la que se sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, formada por Dios para ser compañera de Adán, y que Adán había rechazado. Dice, no me gusta, hagame otra. Pero hay más historias. Se dice que el primer acto de amor entre Adán y Eva, produjo al menos cuatro hijos. Caín, con su hermana gemela, y Abel, con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron la edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Gelimac, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Leoguda, no, Legouda es, en realidad, la hermana gemela de Caín. Caín, en verdad, deseaba casarse con su otra hermana gemela, con la de él, que era más hermosa. Pero Adán le advirtió que eso era pecado. Tenemos que ser un poco elásticos aquí con el tema del incesto, porque si no, no habría humanidad, imagínense. El caso es que Caín se enojó, volvió a tomar un palo, y volvió a matarlo. Pero más allá de todas estas disputas, todas estas disputas posibles al menos, también las peripecias posteriores a la muerte de Abel son variadas. Cuentan que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, que aún no estaba terminado. Qué extraordinaria idea esa de un cielo en construcción, en obra todavía. Desde luego nadie había ido al cielo todavía, no estaba como recompensa. Lo estaban haciendo. Un cielo en construcción. Tampoco el infierno estaba listo. Así, el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo, ahí en el mismo lugar donde había sido derramada. En todo ese lugar, aún hoy, siguen sin crecer hierbas ni árboles. Cuentan que Dios percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento, y por eso le permitió vivir, aunque eso sí, como un proscripto. Dondequiera que iba Caín, la tierra se estremecía. Las bestias salvajes temblaban y trataban de devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron siete. Atención. Primero, un cuerno vergonzoso le salió en la frente. Segundo, el grito fratricida resonaba en los valles a su paso. No sé con qué entonación. Porque podía ser con una entonación chusca o con una entonación acusadora. Por ejemplo, si fuera en un barrio y al tipo no le gustara que le dijeran fratricida, a su paso y a sus espaldas sonarían voces, ¡Fatricida! Pasaba Caín y los muchachos en la esquina y estaban, ¡Fatricida! Y se daban, se miraban para arriba. Cuando el otro se daba vuelta no decían nada. En cambio, si era una cosa para trabajarle el alma, una voz acusadora. ¡Fatricida! Pero me gusta mucho más. ¡Fatricida! Y es que se andaba. Es como si a uno le dijeran ponerle buscanido en el barrio. Entonces después se... ¡Buscanido! Usted habló de un buscanido alguna vez, me parece. Bien, el caso es que ese es el segundo mal, el segundo castigo. Tercer castigo. Le agarraba un temblor que lo hacía agitarse, constantemente. Cuarto. Tenía un hambre voraz que nunca se saciaba. Por más que comía, el tipo se comía cinco o seis pizzas y no saciaba su hambre. Cinco. La decepción acompañaba a todos sus deseos. Seis. Una perpetua falta de sueño. Siete. Ningún hombre le ofrecía su amistad ni le daba muerte. Bien. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo devolvía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó, no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido de vuelta. Una voz de la tierra, ¿no? Claro, recordarán que Adán fue hecho con tierra. De manera que la tierra exigía la devolución de esa tierra. Al oír esto, Caín huyó y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, entonces recién la tierra consideró de vuelta la parte sustraída y los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin ningún inconveniente. Y Abel le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad. Dijo, anda y construye una ciudad. La llamó Enoch, en honor a un hijo. Dicen que Caín no cambió siquiera luego de los castigos. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas, curioso esto de amasar riquezas, que me ha causado gracia, y vivía con lujo. Dice Robert Graves, su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue el inventor de las pesas y las medidas. También fue el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas. En estas ciudades estableció a su familia. El espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y la tierra durante siglos, hasta que Caín, su esposa y sus hijos, estuvieron todos muertos. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación de la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, o algún motivo distinto a los celos. No estaban dispuestos a admitir que Dios podía actuar arbitrariamente. Pero la preferencia de un hijo menor por sobre los derechos del primogénito surgió otras veces en la Biblia y está la preferencia de Jacob por José, que era el hijo menor. Y ahí también los hermanos conspiraron para matarlo. Y en el propio Jacob, con su hermano Esaú, al que usurpó la primogenitud. Eran mellizos. Hubo grandes discusiones, que no volveremos a citar ahora, acerca de cuál de los dos era el primogénito. Incluso desde el punto de vista del derecho, en algunas civilizaciones se discutía si el primogénito era el que nacía primero o el que nacía en segundo lugar. Pues algunos decían que puestas dos píldoras en un tubo, al sacarlas de nuevo, la que sale primero es la que entró última. Claro. Así que, bueno. El caso que... Algunos dicen también que aquí hay... Algunos se ven meristas, digo, de los que hacen una interpretación tratando de darle verosimilitud histórica a los mitos. Algunos se ven meristas han dicho que este relato es un espejo de la controversia entre la agricultura y la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son las historias laterales que teníamos para esta noche. Ninguna certificada por la Biblia, ¿no? Son versiones diferentes de esta primera y dramática historia de los hermanos Caín y Abel. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, lo dedicamos... ¿A qué con el Caín más simpático? ¿Caín o Abel? Y hay que decir Abel, ¿verdad? Abel, a mí también. ¿Qué quieren? Te dije la otra cosa. ¿Sabes lo que me resulta muy atractivo en esta historia? Es que los pesos y las medidas sean producto de un espíritu como el de Caín. Ajá. Hay distintos tipos que fueron señalados como los inventores de las pesas y medidas. Casi ninguno es simpático, ¿no? Quiere decir que al menos los poetas han tenido siempre un odio por aquellos que miden. Pero no sé si está la mala. A mí me parece que después de todo... Y son estos tiempos los tiempos en que las pesas y las medidas han tomado mayor protagonismo. Hemos ido a la discoteca. Se entendieron dos hermanos. ¿Cómo? La discoteca de Radio 10, los hermanos... Pero si era uno el discotecario, ¿no? Sí, no, pero ahora trajo a su hermano para laborar con él. Con un palo venía, ¿no? Sí, él lo conoce, usted lo conoce, ¿no? Sí, el discotecario. Abel Chimiñeri. Sí. Y se lo trajo a su hermano ahora, a Caín. Lo que debe ser. Caín Chimiñeri. Y anda siempre con un palo. Con una manza loco, porque es coletivero. Y dice que es el palo que tiene para medir la presión de las ruedas. ¿Vio que los coletiveros cada rato se bajan y le pegan a las ruedas? Para mí, para atemorizar a todos. Sí, seguro, seguro. Llegan a la casa los coletiveros con el amanzalocos. Que lo traen y miran a sus hijos y a su mujer. ¿Algún problema, dicen? ¿Algún problema? Y nadie le dice nada, porque está prohibido hablar con el conductor. ¿Y le dicen fratricida también a...? Sí, sí. Bueno, y me dice el tipo, ¿viste lo que era esa familia? Yo qué sé. Y me dio una milonga que es el conventillo. Y claro. Esa familia es un conventillo, déjese de broma. Es una letra de conventillo, no... No lo contradiga, no lo contradiga. No tiene el palo en la mano. Me parece que no tiene nada que ver. Tiene que ver, mire el palo que tengo. Bueno, escucharemos a Edmundo Rivero. En esta milonga, compuesta en recordación de los problemas familiares de Adán, su esposa, sus hijos, el conventillo.